Amado Dios, entiendo perfectamente que cada día es un regalo que me das. Cada amanecer es una nueva oportunidad que Tú me das para seguir luchando, para seguir adelante. Tú me has mostrado Tu amor incondicional con cada mañana que me permites vivir. Yo te agradezco por todo lo bueno que Tú siempre me das y por cada prueba que enfrentaré en este día. Yo ya no me preocuparé de nada, porque Tú peleas por mí. Yo no me preocuparé de nada, porque Tú me cuidas, Tú me sostienes y nunca me abandonarás. Alabado seas en esta hermosa mañana. Todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo debo a Ti. Yo solo quiero que Tú hagas Tu voluntad en mi vida, hoy y siempre. Yo entiendo perfectamente que Tú me conoces, Tú conoces mi condición y sabes perfectamente todo lo que yo necesito. Te entrego todo lo que me preocupa en Tus manos poderosas, porque sé que Tú te encargarás de ello. Sin importar lo que suceda hoy, en este nuevo día, elijo mantenerme firme en mi fe. Elijo confiar en Ti, en lo desconocido. Yo no me voy a desesperar si las cosas no están saliendo de la mejor manera. No perderé mi fe en esta hermosa mañana y durante todo el día. Mantendré mi mirada firme en Ti. Yo sé que hoy me darás la victoria. Mil gracias, Padre amado, por escuchar siempre mi oración. En el nombre de Tu Hijo amado Jesús. Amén. Versículo del día Lamentaciones 3, 22 al 26 Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es Tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es para la oportunidad de Jehová, dijo mi alma. Hola. Bueno es para la oportunidad de Jehová, dijo mi alma. Amén. 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 Amén.